Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. El cierre de frontera entre Colombia y Venezuela es necesario, dice la Cámara de Comercio. El fin de semana se cerró por tres días y aumentó las ventas en el comercio del Departamento de Arauca. Según un sondeo hecho por la Cámara de Comercio de Arauca, con el cierre de la frontera durante el fin de semana entre Colombia y Venezuela, se disminuyó la venta ambulatoria y se aumentó la venta de carne en Arauca. Bueno, de acuerdo, digamos que al sondeo que hicimos, de acuerdo con la percepción que nos manifestaron algunos comerciantes, es que se disminuyó un poco la presencia de vendedores informales en la ciudad de Arauca y esto permitió que, por ejemplo, el sector que comercializa carne en Arauca haya incrementado sus ventas durante este fin de semana. También algunos nos indicaron la disminución de algunos hechos delictivos en la ciudad. Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, el Gobierno Nacional debe reconsiderar el cierre de la frontera. Tener cerrada la frontera sí disminuye la vulnerabilidad que tenemos nosotros en cuanto a la inseguridad y disminuye también y puede incrementar de manera positiva las ventas en el comercio araucano. Por lo tanto, es una medida que debe nuevamente reconsiderarse, es una medida que debe evaluarse en el sentido de que podamos mitigar los problemas que tiene la ciudad de Arauca. Los hurtos en el municipio de Arauca disminuyó por el cierre de la frontera durante el fin de semana. De acuerdo también a la percepción, hubo algunos robos que se presentaron entre la noche, miércoles y jueves, pero los siguientes días se manifestó que había disminuido el número de atracos en la ciudad. Por lo tanto, definitivamente tiene una relación directa con las personas que visitan a la ciudad de Arauca y obviamente también los controles que tuvo nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército y nuestra Marina en la ciudad de Arauca, pues también permitieron esa disminución. La Cámara de Comercio solicita al Gobierno Nacional el cierre temporal de la frontera con Venezuela. Vuelvo y repito, digamos que se debe evaluar esa medida del cierre temporal, por lo menos durante unos tres meses para ver cómo se comporta la ciudad, cómo se comportan estas zonas de frontera y volver a la normalidad de nuestra ciudad de Arauca. Esta dinámica, digamos, de la migración venezolana genera una nueva dinámica social, política y económica y por lo tanto las políticas públicas pues tienen que ser revaluadas, tienen que ser analizadas, así como también las medidas que tengamos en estas zonas de frontera. Entonces la invitación es a poder evaluar un cierre temporal de la frontera, a ver cómo se comporta la ciudad de Arauca y cómo podemos mejorar todos los indicadores negativos que tenemos a la fecha. En Arauca quedó demostrado que con el cierre de la frontera se disminuyó la venta ambulatoria, los hurtos y el contrabando de carne a territorio colombiano. ¡Gracias!